Subtitulado por Jnkoil Empower, 3, 2, 1, Empower No me tiré al agua porque no... Uy, tatari para que vengas con Waki murió al tiro Adelante Hielo Reflame, Reflame, Reflame Acá, metelo contornado Mate, mate, mate Conmigo, conmigo Hacemos un Empower 2, 1, Empower Vamos, chica No creo que el libro se va a ocupar Necesario, no lo voy a ocupar Puleo, puleo, puleo Hielo al frente ¿Static en ellos? Buena bomba Estos vuelos siguieron parados Es que hubo un lagazo recién vuelo Estoy laggeado, vamos a llegar a un parado Siguieron parado No hubo un lagazo recién por lo menos Pero nosotros diríamos que los primeros en tener lag No sé, yo sentí un lagazo Pero pesado Puleo Empower Velo atrás mío Velo atrás mío Velo, vuelve Resaltamos 3, 2, 1, resaltamos Puleo, puleo, puleo Puleo, puleo Conmigo Venga, venga, venga Mételo contornado en ellos Puleo, chilo, puleo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Puleo, levito a mí Puleo, puleo, puleo Uno, empower Hay un LH, ¿no? Blatten, blatten, blatten Le pago encima de CS en ellos Estaría con ellos Saltamos, saltamos, saltamos Hay un tío de nosotros Hay un barrio aquí Puleo, puleo, puleo Bueno... Se come mucho el daño este huele Yo creo que la partifuku hace harto daño huele Ah, pero ahí fue una bomba, nosotros es que reentramos Ah, a lo mejor se cansa ¿Quién va a virar con nosotros? Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Vuelvan, vuelvan, vuelvan Son todos Vuelvan, vuelvan Vuelvan, vuelvan, vuelvan Estar sin ellos Vengan Empowerment Velo, velo, velo Te dejo ver ahí al frente Están en velo Suban, suban, suban Ahora saltamos Buleo 3, 2, 1 Andan guardo DPS Andan guardo DPS Ahora grande Buleo en chelo Vuelvan Meteo agarado Venga, bajen, bajen, bajen Bajen, bajen conmigo Agarren esto Vayan pegando, vayan pegando Conmigo Detection Hacemos un Empower 3, 2, 2 Power Agua chica Tiene la excepción Tiene la excepción Tiene la excepción Al frente a nosotros Línea Hielo Conmigo De esa vuelta ahora Bomb menos, bomb menos, bomb menos Bomb menos, bomb menos Bomb menos, bomb menos, bomb menos Plane flames No hay ni uno Venga, hay que hay uno Venga, venga Ahí, hacia el cielo voy Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ah, me hicieron un f***o, wey. De la frente. A ver, fuleo en el cello. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ahí está el cello, wey. A wey, a wey, a wey. Bien, bien, bien. Venga, venga, salten atrás de ahí, atrás de ahí, perdón. Nosotros vamos. Y ahora, ahora hacemos uno en power. Si. Caio uno. Uno en power. Vamos, chica. Ah, f***o, f***o. Sí, reciba adelante. Conmigo. En el ralrute y en el ralrute y en el ralrute. Exploten, exploten, exploten. Clurry, guay, 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 guay. Quito condición, nef. Aguanten, aguanten, aguanten. Y ahora fuera. Conmigo, conmigo. Ya, avance. Uno, 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 no me han muerto. Aguantan, aguanten, 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 aguanten. Protección encima, aguanten, aguanten. Subimos arriba. Tres, dos, uno, uno, uno. Agua chica. Aguantan, aguanten, aguanten, aguanten. En power, en power. Reten, retembla, retem. Ahora bajamos, bajamos. Vance conmigo, vamos. Regugo, caidiper, regugo, caidiper. Solten, salten encima. Heban elefran, regugo, quellucan. Oh grande. Amarro, kommer, sürpren. Vuelvan, vuelvan, a donde vinimos. Libro uno afuera, libre uno afuera. Saco libro dos, saco libro dos. Súbal, unos arriba. 3, 2, 1, en power. Adiós, aquí Blasten, blasten, blasten ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? Ahora abajo, ahora abajo Se hacen ellos, se hacen ellos Estatican ellos Con golem, los warro one No calían ni una mierda, se hacen ellos Se hacen ellos, se hacen ellos Se fue el libro 2 Vengan, vengan, vengan Empower, empower, empower Estabilidad, doble error ¿Oguí? Vengan, vengan No, no, no Puleo, puleo, puleo Puleo, puleo, puleo Vengan, vengan, vengan TNV atrás, TNV atrás TNV atrás conmigo Puleo Puleo, puleo, puleo Puleo, puleo, puleo Puleo, puleo, puleo Volvemos a ir, volvemos a ir Puleo porque sea donde yo estoy Pienso igual Puleo, puleo, puleo Me agarro al paliro Pártan al azul Sí saco, saco, saco Futa me caí Suban, suban, suban Power, pres, suban, power Oba chica Plastén, plastén, plastén estabilidad ahora Le saltamos el fondo abajo Puleo, puleo, puleo Amarro, romarro Arco hielo, aguanten, aguanten, aguanten Puleo, 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 puleo Puleo, 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 puleo Meteoro Salimos ahora, agua, tres Morí No puedo, chelo Vámonos, 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 vámonos Caí grande Llegó, vámonos, vámonos, vámonos Ahí caí, 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 caí encima ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? No puedo creer, bueno Agua chica, tres, dos, uno, agua chica Power Oh, caí Joga grande, también Agua, agua abajo Agua, agua abajo Agua, agua abajo Ahora vamos, vamos, vamos Metero en ellos C'estén ellos Que otro Daz también viene Oh, chao Jajé, juganse, juganse Caí uno ahí, vamos a muerto Puedes cerrarle Puedes cerrarle Agua, me murí Agua, pise Ya era mucho el cast de One Sí Venga, corta el otro el libro ya Cuesta que explodan, jugada con... No hay otro Agua, a la vez No hay otro No hay otro No hay otra No hay otra Trabajo Trabajo Trabajo